¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Julio Carvajal, de vuelta aquí en otra cápsula. Un saludito a todos los que nos ven en nuestras plataformas y este mensaje es específicamente para los de la fanpage que me siguen aquí en la página de Julio Carvajal, pero también se va a estar subiendo este video a YouTube y a Instagram y a todas las plataformas disponibles únicamente para invitarte a que inicies este mes a cuidarte. Sí, Herbalay Nutrition se está buscando para que inicies tu plan de nutrición, tu plan de salud. Inicia a cuidarte ya. Sí, quizá has visto publicidad, has visto testimonios que compartimos, has visto mucho material que estamos regularmente compartiendo y dando de valor para ti. Este, te invito a que tomes ya la decisión, a que te cuides, a que lleves un estilo de vida saludable y que te dejes asesorar por nosotros, ¿verdad? Ya estamos en septiembre, vienen las fiestas patrias acá en México, es un mes de mucha comida, de mucha glotonería y pues en vez de caer en lo común vamos a empezar a hacer cosas diferentes, empezar a salir de nuestra zona de confort y a tener una salud diferente. ¿Verdad? Y sobre todo que ya viene fin de año y viene otro tipo de festividades un poco más pesadas, así que yo recomiendo o tratemos de llegar, tratemos de llegar a diciembre en nuestra figura, a la línea para vernos mejor y que esa ropa que queremos que nos quede pues se vea excelente. Así que, pues gracias por seguirme, gracias a todos los que están aquí pendientes, déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones y sobre todo sus sugerencias porque estamos constantemente tratando de crecer y de mejorar. Así que, un saludito, no dejes de seguirme, dale click a la campanita, síguenos, ve el video sugerido y estamos para servirte. Dios te bendiga y excelente inicio de mes. Saludos. Saludos.